Durante este tiempo estaremos ejercitándonos. Retiro para líderes de la Red de Mujeres. 3 de marzo en la Hacienda de Lla Vista, kilómetro 22.5, Carretera del Salvador. Tendremos como invitados a Pastor Jorge H. López, Pastora Elsie López, Pastor Alex López y al licenciado Jorge Hermeng. 170 quetzales por persona. Incluye desayuno, almuerzo, coffee break y transporte. Inscríbete en fratertickets.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería. Recuerda que saldremos desde la Frater Ciudad San Cristóbal a las 6.45 horas.